Bueno, Gastón Sofriti, el pequeño en el camín de la tira. No, acá estuvimos por la musculoca gris y también lo tenemos con su saquito. ¿Dónde está el dolores? ¡Ah, de verdad! Hicimos un apreciamiento por la musculosa. Nunca más. Se arregló. Ah, bueno. Estás divino. Te digo que acá la platea femenina está gritando, sobre todo por el detalle de tus zapatos. Ah, viste. Tan bueno. Por favor, que la cámara... Marrón. Bueno, pero... Me quedó marrón, me gusta cómo te escucho. No les avisaron. Está re bien. Que ha remangado el pantalón. No, yo creo que depende de uno. Yo la alfombra roja me pongo, pero todo. Para mí, el contexto no fue marcado como corresponde. Error de la oreja. Directa. Para mí sí. Para mí sí. A Tomás Ángel Levinch. A Sebastián Ortega. ¿A quién hay que tirar las orejas? A nadie. No, porque Sebastián Ortega va en una red camper con Remina. No fue, amor. No fue. Bueno, bueno, con Sanremo no sé si es Gastón. Bueno, son todos hippies, che. Bueno, digo, fue un éxito. ¿Y por qué fue un éxito? Porque tenía que ver con este gancho de los retros, todo. Creo que él les hizo mal. ¿Por qué? Les hizo mal porque se malacostumbraron a estar todo el tiempo, porque no sabían si estaban en el pasado, en el presente, en el futuro. Y los hippies, ¿viste? Se ve que tanto Sammerio no les hizo bien. Él está muy prolijo. Hasta ahora nadie aplica para una red carpet. No se puede estar con zapatos ni cinturón marrón después de las 18 horas. A mí me encanta. Y creo que... Me imagino. Y creo que celebro que él, el más chico de todos, con apenas 19 años, fue de zapatos y se ocupó. Pero no alcanzó. No alcanzó. Pero si seguimos así se van a salvar Macedo y él van a ser los más. Sí, bueno, 7 está aprobado. Tere. Yo pienso lo mismo que él. La verdad que tiene 19 años nada más. Hace una maravilla. Tiene un futuro como actor este chico. Se lo ve prolijo, pulcro. Pero yo insisto, este chico cuando va a un casamiento se pone traje, estoy segura. Sí. Y cuando le dio un dato, él se puso moño, black tie, y se lo había comprado el solito. A mí me da no sé qué puntuar los 7, porque yo creo que nadie les avisó. No, hay que puntualizar al que les dijo que no era una red carpet. Alguien les pasó mal. Bueno, hay que dar responsables, dalos. Responsables. Queremos la cabeza. Sí, exacto. ¿Quién sos Tomás? ¿Quién es Tomás? Despedido Tomás. Ahí está, despedido Tomás. Despedido, queremos saber quién es. Bueno, porque no puede ser que están todos en la puerta de largo y los chicos bajan y los miran como... A mí ya me dicen red carpet y me pongo todo. Pero es que no les dijeron. No, pero a ti me ha pasado así. Sí le dijeron, mirá lo espléndido. Sí, pero este es un bebito. El dicho dice... Mi marido no se pone traje para ir a los casamientos, lo dije. Muy mal. Echalo de tu casa, échalo. No puedo. Es el padre de la niña. Es el padre de la niña. Con campera deportiva. ¿Sí? ¿Lo analizaron a mi marido mucho? No, este año no. ¿Ustedes no? ¿Sí? ¿No le sacaste? ¿En qué ocasión? Yo no me acuerdo. Eran looks de un evento, una música. Horacio, ¿vos te acordás? Yo me acuerdo. Yo le tomo una pastilla. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro varones. Cuatro. Que no van a usar, son hippies. No sé, bueno. Este es un nene, es un bebé y está re lindo. Ocho. Ocho. Bien, bien aprobado hasta ahora. Bien. No está de fiesta, no, ni hablar. No, no, no está de fiesta. Traje le hubiera quedado brutal. Dani. A mí me gusta cómo está. No es la ocasión, pero me parece que tiene el pantalón como ajustado moderno, la camisa que Fabián habló durante todo el año con florcitas y demás, pero me gustan mucho los zapatos que tiene Gastón Sofriti. Y le deseo todo lo mejor de las suertes en la temporada de teatro que va a ser con Nazarena a Vélez, los Grimaldi. Ah, mirá. La ropa, siete. Me gusta, me divierte, nada más. Qué bueno que va a ser los Grimaldi. Los Grimaldi con Nazarena, le va a ir muy bien, un beso enorme. Con lo justo. Me gusta el corte de pelo.